Aniversario bodas de algodón. Este aniversario se celebra cuando la pareja cumple los dos años de casados. ¿Por qué de algodón? Bueno, porque representa la delicadeza y pureza que la pareja ha constituido al alcanzar este punto de su matrimonio, y se interpreta que no existen secretos entre ellos, conociéndose de una manera mucho más profunda. La relación de una pareja se vuelve más consolidada, y hasta se encuentra en una etapa para adquirir nuevas responsabilidades, como por ejemplo, tener un hijo. El algodón también está simbolizando la versatilidad y adaptabilidad, aspectos que la pareja de seguro tiene que poner en práctica mientras avanza su segundo año de matrimonio, para poder llegar a entenderse con una compenetración perfecta. Como ya hemos visto en el artículo de las bodas de papel, cuando se cumple el aniversario lo tradicional es que la pareja tiene que intercambiar regalos que estén hechos con. El material del aniversario que se cumple, en este caso, sería algo hecho o que contenga algodón. Si quieres algunas ideas, aquí te mencionaré varias de ellas. 1. Prenda de vestir. Está de más decir que esta prenda deberá ser de algodón. Para hacerlo más original, puedes personalizarla con algún mensaje que sea especial, o con algún motivo estampado que sabes que a tu pareja le hará mucha ilusión. 2. Un juego de toallas personalizadas. Tú elegirás que sean románticas o divertidas, y puedes personalizarlas para que sean el símbolo de las bodas de algodón. 3. Ropa de cama. No estamos hablando de un juego clásico de algodón, sino algo mucho más especial. Pueden ser unas sábanas de algodón egipcio que alcen un final de celebración ideal y perfecto. 4. Unas fundas para almohadones personalizadas. Este será un regalo muy fácil en donde puedes poner tu creatividad para hacer algo sumamente divertido, que sea significativo y muy especial para ambos. 5. Unos delantales. Si tu pareja o ambos son aficionados a la cocina, entonces esta es una excelente opción para obsequiar en las bodas de algodón. Un delantal personalizado podrá animar mucho más esos ratos que pasan en la cocina, ya que será un lindo recuerdo que simboliza los dos años que están casados. 6. Un ramo de flores que estén confeccionadas con algodón. Este ramo saldrá de lo común, y lo mejor de todo, es que al no ser flores de verdad, será un ramo que dure para siempre, recordando el segundo año de matrimonio. 7. Una manta para dos personalizada. Este aniversario es ideal para obsequiar una manta de algodón, para poder disfrutar en esas tardes y noches de otoño o invierno, viendo una película juntos o charlar mientras se refugian abrazados bajo esa manta. Puedes personalizarla con la inicial de cada uno o algún símbolo que los represente. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Cuando cumples dos años de casados, entonces quiere decir que la relación se asentó y la nueva vida que llevan en común está comenzando a ser invadida por las tareas diarias que pueden llegar a dejar de lado el romanticismo del primer año. Si es tu caso, entonces debes solucionarlo. Aquí te contaré algunas ideas para que puedan seguir manteniendo la ilusión de aquel hermoso día en el que se casaron. Revivan la primera cita. Puede que en el segundo año la rutina del día a día sea más inmersa debido a las tareas del hogar, el trabajo, etc. Aquí la mejor opción será, por ejemplo, ir a ese restaurante que fueron la primera vez que salieron, visitar el lugar en donde fue el primer beso o bailar en esa discoteca en donde se conocieron. Sin dudas pasarán un hermoso momento nuevamente. Un día juntos, pero sin hacer nada. Si el día a día es muy agotador para ambos, entonces pueden dedicar un día entero a simplemente estar juntos y disfrutar de su compañía, sin la necesidad de hacer algo. Pueden quedarse en la cama hasta tarde, cocinar algo en equipo mientras conversan, estar tirados en el sofá conversando. Aquí la idea es no tener reloj, olvidarse completamente del tiempo. Un día de spa. Pueden disfrutar de su día con total relax, dedicándose el tiempo a ustedes mismos. Esto les servirá para compartir y pasar un lindo momento juntos, y al mismo tiempo dejar relajados el cuerpo y la mente. Una acampada romántica. Puedes buscar algún lugar en donde se pueda acampar, lleno de naturaleza, y disfrutar junto a una fogata el silencio y el cielo nocturno sobre ustedes. Sin duda será una escapada mágica. Generalmente, este tipo de celebraciones de aniversarios suelen celebrarse en privado, excepto las bodas de plata y las de oro. Pero esto no significa que no disfrutarán de la misma manera, decorando todo el hogar para celebrar este día tan especial para la pareja. 1. Decorar la casa con ramos de algodón. Esta idea es una de las más utilizadas. Pueden ponerse los ramos dentro de floreros, o simplemente dejarla sobre la mesa como un objeto decorativo mientras cenan, o sobre el sofá. El algodón debe ser el protagonista, luego de la pareja, por supuesto. 2. Botes de cristal llenos de algodones. Si realizan una cena romántica, una linda idea de decoración es colocar en estanterías pequeños botes de cristal con algodones, decorando lugares que sean especiales o estratégicos. 3. Confección de los nombres o iniciales. También puedes confeccionar o mandar a hacerlos en caso de que no te des maña con la costura. Unas lindas letras con sus iniciales o nombres enteros de ambos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.